Te explico cómo bloquear con pegamento para que te quede durito estos señaladores o marcadores. Acá vas a poner un poquito de cola vinílica, la blanca, una cucharada más o menos, y le vas a agregar un poquito de agua. Y vas probando, vas probando la consistencia, sobre todo porque tiene que quedar como una pastita. Lo puedes hacer en un tarrito, bueno, algo que tengas en tu casa para poder mojar los marcadores. ¿Ves? Esa consistencia, así como de cremita, no tiene que estar tan líquida tampoco. Ten en cuenta que esto después se va a secar. Tenete a mano unos alfileres, ahí, porque la idea es sumergir, acá mirá, te muestro, sumergir, ahí. Obviamente ahora tengo que parar el video porque esto lo tengo que sacar. Lo mojas bien y después vas a quitar el exceso, ¿sí? Lo estoy haciendo con una sola mano que no es lo recomendable, pero la idea es que vos saques el exceso, ¿sí? Que quede mojadito, pero tampoco tan empapado, ¿sí? Lo vas a poner en una planchita que tengas, puede ser telgopor. La idea es que esto no lo hagas con el celular en la mano. Y estirar lo más que puedas y poner un alfilercito en la punta, ¿sí? Perdón la desprolijidad, pero estoy sola y nadie me puede filmar. Ahí vas a estirar todo el tejido, ¿ves? Que esta parte yo tengo que estirarla más, porque así va a quedar, digamos. Así como vos querés que quede, tiene que estar estirado. ¿Sí? Porque esto se queda, digamos, como vos lo disponés. Bueno, obviamente no quedó como yo quiero. Ahora, cuando suelte el celular, lo voy a acomodar bien. Y ahí deja secar, ¿ves? Bueno, este está en proceso, también están todos en proceso. Te quería mostrar cómo hacía. ¿Sí? Me quedan un par más por hacer el proceso, pero bueno. La idea es estirarlo todo lo que vos más puedas y dejar secar. ¿Sí? Después te muestro, obviamente, cómo queda. Vean cómo quedaron. Al día siguiente los dejé secar toda la noche. Vamos a sacar uno. No todos los que dicen. Vamos a sacar uno y te voy a mostrar cómo queda de dorito. ¿Ves? Me diría que tenga eso. Está súper. No te digo tieso total, pero con mucha más. Es ideal para un, para hacer un marcador. Vamos a hacer la prueba. ¿Ves? Que queda mucho más durito. Ahí va. Y esto, bueno. La rosita que queda colgando, ¿sí? Bueno, espero que te guste. Y lo puedes hacer. No. No. No.